hola muy buenos días bienvenido a con y canarias gracias por estar aquí y les hablo un poquito del tiempo como pueden ver tenemos una mezcla hoy de nubes y sol el sol salió hoy a las 7 y 7 minutos y se va a despedir a las 21 y un minuto 21 horas y un minuto la temperatura está agradable las máximas van a ser 25 26 grados hoy y las mínimas bajan a 20 21 y nos encontramos en la playa de más palomas el viento sopla flojo como pueden ver de momento está con 57 kilómetros subirá a 27 kilómetros por hora y de vez en cuando vienen bien algunas nubes para relajar el ambiente y la piel un día tranquilito la temperatura del agua está a 22 23 grados así que perfecto para darse un baño en el atlántico las montañas aquí de gran canaria se ven muy bien y hay bastante tranquilidad en la playa como pueden ver al principio del vídeo falta otra vez bastante arena pero estoy seguro de que el mar lo va a traer de nuevo como siempre ocurre ocurre pues con esa imagen del faro de más palomas les deseo un buen martes y me despido aquí de la playa de más palomas y digo hasta mañana muchas gracias por estar aquí por suscribirte y compartir muchas gracias